Imáculo de Evangelias Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá pará 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 Arca, Sergio trabaja con el INTA de Costa Rica, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y Sergio se ha destacado en la investigación allí en la institución en tecnologías aplicadas a la ganadería. Pero voy a dejar que sea Sergio mismo quien nos cuente un poco más acerca de su rol, de su experiencia profesional. Sergio, cuenta un poco de ti. Adelante. Bueno, gracias Michael. Bueno, sí, en el caso mío, desde hace muchos años el tema de cambio climático, cuando no era tan importante y se le llamaba gases de efecto invernadero, empezó a tomar importancia en mi vida profesional. Estudié un poco eso y después, pues hace aproximadamente 12 años, trabajo exclusivamente en el tema de cambio climático y agricultura dentro del INTA. Inicialmente también con cultivos, pero últimamente con ganadería, ya que así empezamos también con el tema de ganadería. Sin embargo, hubo un tiempo en que también hubo que asistir a cultivos e incluso ahora, recién, en algunos momentos y por asuntos puntuales, pues también apoyamos a las áreas de cultivo dentro de la institución y dentro del mismo Ministerio de Agricultura cuando lo requieran en este tema. Lo mío en un inicio era más la parte de emisión de gases y específicamente metano, pero ya después fue ampliándose el panorama en relación a que es un asunto del sistema integral, definitivamente. No podemos particularizar el tema de las emisiones y también no podemos olvidar nosotros, en el caso nuestro, el tema de la remoción. Correcto, sí que definitivamente va a ser algo que ha marcado el antes y el después de la ganadería, que se pueda estar comprobando con datos reales tomados en campo que la ganadería tiene esa capacidad de recaptura, de reciclar o volver a utilizar esos gases que emite. Una cosa muy importante, Sergio, creo que la debemos resaltar, es que tienes la perspectiva de productor, de ganadero, porque tú eres productor también, pero además del punto de vista también de profesional. Y pues obviamente lo que tú has venido trabajando es precisamente para validar con información, medida registrada, verificada, darle sustento a todo ese trabajo que viene haciendo Costa Rica con su programa de estrategias nacionalmente apropiadas de mitigación para el cambio climático, que es lo que significa NAMA, pero también para validar estas prácticas de ganadería regenerativa. Entonces, ¿cómo ves tú, desde esa perspectiva de productor y profesional, pero también como investigador y además en representación de una institución como el Pinta y el MAC, ¿cómo ves tú el rol de la ganadería regenerativa en el hoy y en el mañana? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo pienso que la ganadería regenerativa siempre ha sido la mejor alternativa. Lo que pasa es que en el pasado estuvo un poco más relegada por los sistemas intensivos, modernos, principalmente alimentación animal. Pero bueno, hoy más que nunca es como la forma más apropiada de producir y yo creo que el hoy es, bueno, todo el mundo está volviendo los ojos a la ganadería y el mañana. Y el mañana es que va a ser regenerativo. Bueno, yo no veo otra alternativa. Entonces, creo que es un volver en una parte, ya tal vez no igual que antes, porque ahora hay mucho más medios para medir cosas, para hacer cosas, para facilitar los trabajos, pero sí en el mismo espíritu de armonía con la naturaleza y es en el mismo espíritu de que es una ganadería bajo impacto en el medio ambiente e incluso, pues ahora, una diferencia con respecto al pasado es que vemos que puede ayudar mucho al planeta en el tema de las capturas y retenciones de carbono entre los sistemas productivos. Claro, digamos que, bueno, hay varias cosas de pronto que es importante reforzar o enfatizar más bien. Y es que no hay que confundir ganadería regenerativa con ganadería tradicional. Digamos que hay una gran diferencia en el hoy, que es tal vez ser intencional como productor, ser intencional en la práctica de la ganadería regenerativa, que implica acoger algunas metodologías o tecnologías que contribuyan con los procesos naturales, en vez de ir en la vía de la degradación de esos recursos que tenemos, ¿verdad? Eso sería lo primero. Y lo segundo, lo importante, que como tú lo dices, que es que esta metodología bien llevada a cabo está contribuyendo con objetivos que hoy son globales, que hoy son mundiales y son la descarbonización, pero también la recuperación o restauración de la diversidad biológica. ¿Qué nos puedes ampliar un poquito de eso? Sí, bueno, yo cuando me refiero a ganadería regenerativa también es la ganadería que es en armonía con el ambiente, no es la devastación de la deforestación. También la ganadería ha sido culpada, y dame chance en un momento de esto, porque ha sido culpada de algo que no siempre es cierto. Cuando se hicieron los pueblos, por ejemplo en el caso nuestro en Costa Rica, había pocos caminos, no había electricidad y era muy difícil llegar a ciertos sitios. Igualmente difícil sacar una cosecha y los gobiernos querían expandir las fronteras agrícolas. Entonces era como algo bueno, ¿verdad? Hacer lo que fuera para colorizar sitios que en ese momento se consideraban inhóspitos. Y esa era una de las palabras que se usaban. Incluso en el caso de Costa Rica hubo momentos en que el gobierno pagó zonas insalubres a los funcionarios públicos para que se fueran a trabajar a esas zonas. Entonces esa era la tipificación que se le daba a esos sitios. Y bueno, entonces había que tratar de que la cosecha fuera por sus propios pies y saliera por sus propios pies. Y que además no hubiera que llevar mucho insumo. Entonces, bueno, la ganadería fue un factor de desarrollo en ese sentido, ¿verdad? Otro elemento es que si no hubiera habido ganadería aquí, por lo menos en el caso de Costa Rica, no se exporta oro de avangares y no se exporta café, porque había que jalar eso con huellas. Y para que haya una yunta de huellas se ocupan al menos ocho partes. Y entonces se ocupan muchas bancas. Bueno, así fue. Y entonces por eso yo pienso que ahora hay un reconocimiento a esa labor de la ganadería en el progreso de los pueblos. En el otro tema que me contás, yo creo, como bien lo decís, para mí la ganadería regenerativa es la forma en cómo vamos a conservar la biodiversidad en países como el nuestro. Resulta que Costa Rica es un país muy angosto y muy pequeño. Angosto entre el espacio de terreno que hay entre los dos océanos. Y aunque tenemos más o menos el 60% de cobertura boscosa, no todo es bosque, y la mayoría son árboles en pasturas, y esos árboles en pasturas y esas galerías o bosques de galería que hay en los rechuelos, en algún desfiladero, generan pasos de biodiversidad entre bosques extremadamente fragmentados y poco, y de poco tamaño como los que tenemos nosotros. Y eso hace que no hay erosión genética en la tierra. O sea, hay que ver que en esos países son muy diversos en términos de la fauna y flora que tienen, pero tenemos esas limitantes de país pequeño, donde otras alternativas de uso del suelo son menos aconsejables que una ganadería regenerativa, ¿verdad? Entonces, porque eso permitiría el paso de, no solo de, siempre, cuando hablamos de estos temas, siempre tenemos la idea de los mamíferos, y nos olvidamos de todos los demás, pero es toda la flor y fauna que interactúa entre sistemas boscosos, ¿verdad? Estos tienen un paso casi muy bueno en el tema de la ganadería regenerativa, con sus pasturas, con sus árboles, con sus cercas, y forman ecosistemas más amigables para la flor y fauna que otros sistemas de producción. Claro, y eso tal vez es una de las cosas que se torna mucho más importantes en esta metodología, porque en el pasado decir que íbamos a conservar un bosque dentro de la finca, pues casi que se había tornado inconcebible, porque el productor quiere aprovechar el 100% del terreno para convertirlo en pastos y llenarlo de ganado, creyendo que eso es lo que más le conviene, buscando rentabilidad principalmente, buscando producir más y vender más y ganar más, pero descuidando, perdiendo de la perspectiva que al convertir el 100% del territorio que tiene en pasturas y ganado, queda totalmente vulnerable, entonces eso es lo que de pronto nos ha hecho hoy entender que ese modelo de ganadería en el que el 100% del área se debe convertir en pastos y ganado es equivocado y que debemos buscar una manera de conciliar con la naturaleza y que es lo que finalmente termina dándole nombre a este método de regenerativo, porque lo distingue de ese modelo de ganadería que deforesta, que ara los suelos y los erosiona, que aplica o incorpora vegetación foránea y que además para mantenerla la tiene que fertilizar con químicos o por lo menos usar venenos para combatir las malezas, que así le llamamos. Todo ese modelo definitivamente nos estaba llevando por un camino que era inconveniente, que era como estar cavando nuestra propia tumba como productores, pero ahora tenemos esta versión de ganadería que siempre ha estado realmente, pero que ahora la entendemos, ahora somos intencionales en su práctica porque ahora ya hemos comenzado a estudiar y validar métodos en los que se puede hacer ganadería sin necesidad de convertirla en monocultivos de pasto, se puede hacer ganadería con bosques, necesitamos los bosques para la biodiversidad, para que haya equilibrio del ecosistema, etcétera, etcétera. Y no nos vamos a anticipar mucho a lo que va a ser tu participación en el Foro Latinoamericano de Ganadería Regenerativa, pero el INTA tiene ya datos importantes que seguramente son los que vamos a presentar en el foro, pero sí me gustaría que nos dieras como esa parte de investigador y profesional que ha estado detrás del estudio de la ganadería regenerativa midiendo resultados. Esa parte tuya de que la ganadería definitivamente sí es cierto que contribuye con el objetivo de la descarbonización, de liberar esos gases tóxicos de la atmósfera y cosas así por el estilo, pero también con todos estos procesos de estabilización de los ecosistemas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, ahí, bueno, muy importante eso que indicas. Yo creo que aquí un tema es si la investigación que hemos aplicado, las metodologías de investigación que hemos aplicado en el pasado de medir cuál es la dosis de fertilizante mejor o medir cuál es la aplicación de un plaguicida que haga un efecto mejor hacia el grupo de plantas que queremos tener, ¿verdad?, excluyendo ahora las malezas. Todo eso yo pienso que fue, no estaba mal, pero no estaba del todo bien. Había que aplicarlo algunas veces y otras veces no. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que hay que ver son los sistemas, temas de producción, la integralidad del sistema, el intercambio de componentes del sistema, incluyendo la flora y fauna natural. Y eso hace más complicada la investigación. Cuesta más medir. Y los métodos que se usan son un poco más interdisciplinarios. O sea, no puedes hacerlo como muy solo. Es mucha gente. Y de muchas disciplinas y con diferentes aportes. Todo eso hace más complejo el asunto del estudio del sistema. ¿Y por qué yo hablo de eso? Porque en la ganadería regenerativa, lo que estamos regenerando son sistemas realmente. Estamos volviéndolos a poner a tono en más armonía con la naturaleza. ¿Y por qué te cuento esto? Porque sí, tenemos datos tanto de campo experimental que son comunes ya en la literatura. Pero yo pienso que hay datos muy importantes en términos de lo que los ganaderos están haciendo, de los muerfeos que hemos hecho. Te puedo decir así para que después veamos los resultados. Tenemos alrededor de 400 fincas en monitoreo. Ya con al menos dos registros consecutivos, tenemos alrededor de 200. Que vamos, que ni conocemos. Solo vamos y lo mostramos porque nos tocó mostrar ese punto. Y claro, sí están dentro del NAMA y están dentro de un grupo de fincas que llamamos MRV que hemos ido muerfeando al azar. Y hemos visto cosas interesantes pues que vamos a discutir un día estos con ustedes ahí en el seno del evento. Porque eso tal vez es lo más importante. Ver qué ha pasado con el suelo. ¿Cómo se ha regenerado o no se ha regenerado? ¿Será que fue tan fácil regenerarlo? ¿O será que había que interpretar más cosas? Ese tema, esos temas van a ser importantes analizarlos porque efectivamente hay una serie de variables que no teníamos como contempladas. Que nos iban a interferir pero que nos iban a dar cosas muy buenas también. Y bueno, eso en el caso de suelos pero también en el caso del metano por ejemplo, que ha pasado cuando arreglar la estructura que para mí es como fundamental. No solo te ayuda a mejorar el seguimiento de los animales sino tu rentabilidad. Por supuesto, que es lo que todos buscamos. Este, y ordenarte un poco en tu finca. Estas cosas yo pienso que son interesantes son, como bien decías es como un devenir nuevo un nuevo enfoque de más consciente de cómo hacer las cosas y es sumamente bueno también hablar un poco como indicabas vos en el tema de de qué significan los bosques en las remociones de gases de efecto ganadero dentro de la ganadería. Porque, bueno, resulta que ahora aquí en Costa Rica decimos que si no hay ganadero no hay bosques. ¿Verdad? Entonces es algo importante saber bueno, por qué estamos diciendo eso. Y por qué decimos también de que hay que diferenciar un poco bosque de cobertura boscosa ¿Verdad? Este, cuáles son las diferencias y en términos de ecosistema y de uso también. Este, y bueno, esos son asuntos que para mí son apasionantes realmente y por dicha que los vamos a tocar. Sí, igual. Me siento identificado en eso bueno, importantísimos y apasionantes esos temas has dicho cosas muy valiosas además que las vamos a poder ampliar ya en plenitud del foro así que, pues bueno por último, hablemos del foro Foro Latinoamericano de Ganadería Regenerativa es el título que le hemos dado y en esto pues estamos unidos varios actores pero quiero que nos des tu perspectiva con respecto a la importancia del foro a la trascendencia que puede llegar a tener este foro ¿Cuál es tu visión? Cuéntanos Bueno, yo creo que que es una oportunidad muy grande el poder interactuar con muchas personas que estamos pensando parecido yo creo que eso es lo que hace falta o sea, todos estamos bastante satisfechos con lo que vemos con los resultados con las experiencias y con las vivencias que tenemos pero realmente lo que tenemos es un problema serio de difusión y hay algo importante aquí también en este tema de la difusión es que entre nosotros mismos pues seguramente nos sentimos muy cómodos hablando de estos temas pero hay que involucrar a los consumidores y hay que involucrar a funcionarios públicos y otro grupo de actores todos los que no son realmente productores o que no están ligados con el fin de que se vayan enterando porque hay algo muy importante el mercado que podemos tener es en función de que ellos conozcan los sistemas de producción que son en armonía con la naturaleza Excelente Pues muchas gracias Sergio por todas tus aportaciones en esta entrevista pre-foro porque la verdad es que esto es más como para que pudiéramos dar a conocer de qué vamos a hablar en el foro y que sirva de invitación para todas las personas que van a ver este video esta grabación para que se motiven la verdad es que como tú lo has dicho Sergio todos estamos cómodos en lo que hacemos nos apasionamos con esto pero estamos trabajando todavía como que cada uno por su lado y lo que buscamos con el foro también es invitar a la unidad invitar a la conexión a que trabajemos juntos el problema de la ganadería desde la perspectiva global de lo que se quiere hacer ver la ganadería como enemigo del planeta y todo esto es un problema que lo debemos enfrentar todos juntos y esta es una oportunidad para invitar a esa unión entre todos instituciones productores consumidores y demás y sector público como tú lo has dicho y demás actores que estamos involucrados con la ganadería para mostrar y demostrar que definitivamente no somos el enemigo del planeta ni de la humanidad ni nada de eso y que y que obviamente la ganadería regenerativa es la el camino a seguir para para demostrar eso no sé si quieras unas palabras finales y nos despedimos no pues agradecerles a ustedes la invitación ya preparándonos para el foro es y bueno esperemos que sea un un evento donde podamos explicar mejor algunos temas en relación a todo lo que hemos hablado entonces muchas gracias no pues gracias a ti de nuevo y nos vemos en el foro con la bendición de Dios Sergio pues nos ha gustado mucho tenerte con nosotros aquí en el canal y hasta pronto Dios te bendiga a lo mejor me gustó ¡Suscríbete al canal!